Salud en crisis COVID-19 en PBO Señores, el dióxido de cloro es veneno para mucha gente, es como tomar una lejía suavecita, te friega la fauna intestinal, te la repleta, como consecuencia de ellos, de bichos y te termina muriendo por el dióxido de cloro. Miren lo que ha pasado en Ayacucho. Por favor, sí, es importante este mensaje a la comunidad ayacuchana porque yo entiendo la preocupación, la necesidad, el miedo, el temor, el riesgo de que uno puede morir o enfermarse o complicarse. Pero el dióxido de cloro, como ustedes saben, científicamente no está demostrado su efectividad. Hay personas que no les puede hacer nada, otras cosas no les puede hacer algo leve, pero hay mucha gente que le ha hecho complicaciones severas. Hemos tenido tres casos que han llegado a la morraje digestiva, reducido el dióxido de cloro, que una de ellas ha fallecido. Y yo, la verdad, no avalo, ni desmiento, ni quito, ni pongo, pero me gustaría que la gente sea más reflexiva y tenga claro eso. Este es un virus que no conocemos exactamente toda su vida, su funcionamiento, cómo ataca y qué complicaciones tendría en el futuro, todavía no lo sabemos. Si llega a mí otros virus similares antes, pero este virus, esta cepa o serotipo, o lo que se llame, es nuevo. Y por consiguiente hay cosas que desconocemos. Pero, por favor, la primera etapa en un 80% de la población va a pasar sin ningún problema, sin molestias o molestias leves. Y solamente requiere reposo y nada más. En algunos casos su paracetamol o algo más, pero si somos los elegidos de pasar a la segunda fase, a la fase pulmonar, ahí se requieren otras atenciones como el oxígeno y otras cosas más. ¿Cuándo habría fallecido? Pero el oxígeno de cloro mucha gente lo toma al primer síntoma o seguido. No sé exactamente porque no tengo conocimiento científico al respecto. Se dosifica, se toma y sí, a muchos les he hecho daño, no sé si sea sobre dosis o qué sea. Pero al margen de lo que quieran tomar, por favor, vengan pronto al hospital o al establecimiento que les corresponde. Ahorita en la sección política del PBO le va a hacer un informe sobre la verdadera cantidad de muertos demostrando que el comercio miente. La portada del comercio de hoy es una mentira, por si acaso. Pero ahora vamos a escuchar el tema de los fallecidos en el Cusco y, por supuesto, la desgracia que han tenido al perder a su alcalde. Veamos. Veamos más de 31 mil casos a la fecha. Definitivamente los hospitales han sobrepasado, digamos así, la capacidad en cuanto a camas UCI, en cuanto a la disponibilidad para poder hospitalizar a los pacientes. Hay más de 700 fallecidos a la fecha por esta enfermedad. Y el Cusco está de luto porque una autoridad nuestra, el alcalde provincial, precisamente falleció el pasado 30 de agosto y ha sido una noticia realmente impactante para todos los cusqueños. Los días domingos, por ejemplo, que han sido dados como la cuarentena absoluta y que no haya movilización, vemos que se respetan las calles de la ciudad del Cusco. Bueno, en el resto de provincias todavía hay provincias que se encuentran en fase 1, fase 2 y otras como el caso de la convención que, bueno, si bien es cierto han llegado al pico más alto, ahora al parecer estaría entrando en una etapa, digamos así, de haber llegado al máximo, ¿no? A la meseta. Y sabemos que los laboratorios de biología molecular actualmente no reúnen las condiciones en provincias. A ver señora, para que me entienda toda la mamá del Perú, ¿no? Usted se levanta temprano y entra a la cocina y hay un plato roto, una taza rota. O sea, no es que en la noche el plato cobró vida, la taza cobró vida y se suicidaron, se tiraron al piso. No, eso no pasa. O sea, las cosas no se rompen solas. Cuando su hijo, ¿no es cierto?, pierde algo, un par de chimpúes. Cuando su hija pierde la muñeca, no es que los chimpúes se fueron caminando, se fueron. No es que la muñeca cobró vida y se quitó. O sea, alguien lo perdió. Una cama UCI tampoco se puede perder, ¿no es cierto? Veamos la nota. Acaba que en el hospital regional se había perdido una cama UCI. ¿Cómo va esa situación? ¿Qué es lo que están ahí? De esa cama UCI. Ahí, lastimosamente, en el hospital, esa cama UCI, según el gobierno regional, había emprestado o había regalado al hospital. Pero mal logrado. Mal logrado, ojo. No ha, siquiera le ha servido para tratarle a un paciente. Entonces lo habían tenido en segundo piso. Y el segundo piso había bajado, el jefe de vigilares se lo había bajado al primer piso, a talleres, para que supuestamente lo arregle. Entonces, como siempre ingresa el carro de la tireza, la tireza el carro que viene. Entonces, en ese carro ha retirado el cama UCI. O sea, su cama se lo han llevado prácticamente. Es decir, que no se ha extraviado como están indicando. No se ha extraviado como están diciendo. O sea, el caso es que se lo han llevado a Huaraz y han detectado que esa cama UCI se clasera en Huaraz. Yo no sé por qué están haciendo ahora, y además esa cama UCI. Ahora la pregunta es, lógicamente, ¿cómo salió? Porque sin autorización no podía haber salido. Pero ese es el problema. A veces el funcionario, el director, agarra a gente, gente sobona, gente que realmente hay ahí, que le gusta los zapatos, simplemente para, pues, cree que está bien con él, pero está perjudicado a la institución. Ah, mire, ha salido, no solamente eso, ha salido sin autorización, ha salido oxígeno. Ha salido para Huaraz, ha salido para Pariacoto. ¿Cuántas opciones no más se calcule? Y no ha retornado esas botellas. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.